Se disfruta por estos días en el departamento de Santander y en Barranca Bermeja la segunda edición del Festival de Cine Independiente de Santander Sanfisi, un encuentro con lo mejor del cine. Entonces del 28 al 1 de febrero se llevará a cabo la segunda edición de Santander Festival Internacional de Cine Independiente Sanfisi. Este año se hará exhibición en la Casa del Libro Total Barranca Bermeja. En promedio son dos presentaciones de películas de cine independiente diarias, después de las 4 y 30 de la tarde está la programación y el día jueves también contaremos con un conversatorio que lo llevará a cabo la hermana de Andrés Caicedo, el escritor caleño, quien hablará acerca de cómo Andrés Caicedo era un cinéfilo empedernido y cuál es la relación de este escritor con el cine. La directora de la Casa del Libro en Barranca Bermeja destaca el principal objetivo que tiene este festival y es el de brindarle apoyo a los nuevos talentos en la realización de productos audiovisuales en la región. El objetivo del Sanfisi es generar audiencia, crear audiencia para el cine de autor y propiciar herramientas para jóvenes directores de la región para que logren concretar alrededor de la industria audiovisual en Santander productos. Entonces, por esto el Sanfisi contempla tres áreas de desarrollo, hay una parte relacionada con formación, otra parte relacionada con la industria y otra parte relacionada con la exhibición. En total serán 11 proyecciones y un seminario que la comunidad en general podrá disfrutar en la sede de Barranca Bermeja del 28 al 1 de febrero, cinco días de puro cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!